Música Bueno antes de comenzar con el video como siempre suscribirse al canal de SonGohan22 Tocar esta campanita de mierda que no sirve para nada Poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos del gran SonGohan22 Ahora si comencemos con el video Hola amigos de Youtube, es un nuevo video para el canal Y hoy nada más traigo choques imposibles parte 39 Ay ya no me dan los dedos, me quebré todo el dedo Estúpido Bueno sinceramente el choque anterior me quedé loco Entre que los perros ladraban Entre que el choque me decepcionaba porque el player 2 siempre recibiendo daño Y contando mi historia trágica, bueno la historia trágica de todos Cuando vamos a la casa de un amigo que te toca el player 2 Y ahí a tomar por culote, que si 3 te viola, te viola Y yo soy el enfermo Pero bueno y estamos para un nuevo choque que la verdad es un choque bastante loco Oh me dolió todo el cuello, madre mía Perdón por eso pero me dolió el cuello Y Vegeta déjame romper la pelota ahora ven Sabandija estúpida Bueno, esto con un choque curioso Curios HILLEGAR HILLEGAR Vamos a poner acá Ya tiene el 2, listo Estos pelean en la ciudad Me supongo ¿Dónde está la ciudad? Poner en... Eh Nunca la pongo Es tan oscura que... Uy, micripta hace más Dale Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ha recortado Uy, uy, uy Llegué a 13 Madre mía Nunca había llegado a 13 Porque nunca... Si lo hiciera más rápido Llegué a 200 Pero bueno ¡Hostia! HILLEGAR Estás un poco plateado, me parece ¿Qué, es tu cuarta forma? Ey, reunió, pero no escuché nada Pero bueno Bueno, este ataque lo conocemos todos Es el que hace como un fuego Vamos a ver Bueno, Hilligan, no te vuelvas loco, eh Tranquilo, amigo, tranquilo Mira, tiene como los cosos de celda ahí Las alas, me supongo que son las alas, ¿no? Sí, las alas Y la cola es como un diseño de celda Hostia, va dos por horas Uh, sí, coso y va Mira cómo se mueven las alitas, eh Bueno, eso es un buen detalle, ¿ves? El detalle del Dengue C3 De poner ahí las alitas en movimiento Ahí Pero bueno No, estamos en uno Recién va a ir a hacer más tiempo Mirá las alitas Es que, ¿cómo querés que haga tiempo? Hostia, se oscureció, ¿no? Va, la cámara se oscureció bastante Eh, bueno, había sol Pero ya no hay sol Así que días de mierda Por lo menos no llueve Creo que no No, no llueve Pero bueno, así hago tiempo yo Volviendo loco a todo Así que bueno Encima que tengo los anteojos más oscuros Veo todo Yo creo que la cámara se debe ver bien Pero no veo nada Así que vamos Hostia, Laura, rojo de Gilegarn Vamos, eh Uno Bueno, un poquito más lejos Porque el de cerca es el Hostia, voy a dejar de romper edificio Una vez que va a dos por hora Uno Dos Tres Oh No No Ah, no cagas Gilegarn la concha Toma Hostia Encima que lo tira A dos por hora No hay choque Sos una lenteja Sos Una Mierda Que choque Que choque Mierda Que choque Mierda Me esperaba algo más Uy, no cargas este Ah, no, este quebrudo Que choque Mierda Ponemos algo más interesante Hijo Puta Vamos a hacerlo de nuevo Solo para hacerlo de cerca Y que haya algo Encima no lo hice al mismo tiempo No lo Dale Hijo Es que Gilegarn la puta que te parió Encima que va a dos por hora Como el otro gordo Como el Hanemba Uno Dos Tres Ahora si lo hice al mismo tiempo No creo que haya choque Porque Es que Que carajo De choque va a haber A ver No, 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 no Esto es una estafa Esto es Esto es Sokidam 2.4 Es Una Estafa Creo que el Estafador Resultó estafado Gilegarn Sos Lenteja Madre mía Es que Esto lo de Hanemba No sé Creo que es peor, eh Lenteja Su ataque final Es una poronga No hay choque Se traspasan Es lenteja Y es una Mierda Esto ya no es divertido Es dice Bueno, la verdad No me esperaba choque Es un ataque de fuego Como el de Dabura Parecido Pero Más grandote Eh, me esperaba un choque No La verdad que no Sinceramente ¿Qué querría que te diga? No me esperaba un Carajo Ajá, se mamó Pero bueno es lo que hay Lo bueno es que en la última parte Tenemos especial Y ya saben que es el especial Cambio de juego Cambio de juego Ahora si viene el otro Así que bueno amigos Espero que se haya gustado el video Like y si te gustó Y no te olvides de comentar Si te pareció Si encuentras más para más Choques imposibles Tenemos Me pica acá Me cago Me pica Me pica No me parece que este chico Sea muy listo Tenemos cambio de juego En el siguiente Espero que se haya gustado Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!